Tras ocho semanas del inicio de la cuarentena en Valparaíso, la movilidad de personas ha aumentado la ciudad-puerto. Esto debido a la masiva solicitud reflejada en extendidas filas para solicitar la clave de UNICA que durante estos últimos días se han registrado en las oficinas del registro civil y en las oficinas de Chile Atiende. Somos adultos mayores, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que el adulto mayor no salga. Y a la edad que uno ya tiene, tiene que estarse cuidando más todavía. Entonces, lo encuentro injusto. No fui al registro civil porque la fila llegaba a la plaza ni al pinto. Por eso no fui, me vine más para acá que había menos gente, pero igual, ya llevo más de dos horas aquí. Yo creo que nuevamente el gobierno se sigue equivocando con todo este tema de documentación que está pidiendo tanto. Hay que hacer las cosas siempre para la ciudadanía. Así que ahí estamos esperando, hasta sin desayuno estamos. Dicen que no quieren aglomeraciones. ¿Y qué están haciendo con Chile? Nos tienen todos aquí aglomerados haciendo la fila para poder sacar un papel que no corresponde. Ese es nuestro Chile. ¿Estuvo por la clave única? Estuvo por la clave única. La única. Venimos de allá, más allá del barrio islandés, de allá que venimos haciendo la fila en la mañana. La comuna registró un aumento en 241 casos de COVID-19 en la última semana, pese al confinamiento, contabilizando a la fecha un total de 3.056 pacientes, considerando que la tasa de incidencia actual del virus es de un 56,7%. Desde el Colegio Médico Regional consideran urgente la necesidad de aumentar la cantidad de testeos en la población. Le hemos pedido a las autoridades mejorar las estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento. Y sabemos que distintos centros de salud ya están empezando a planificar de qué manera asumir las atenciones que fueron postergadas por todo el esfuerzo del coronavirus. De la misma manera, sabemos que hay un enfoque que va a estar centrado en los centros de atención de salud familiar, los CESFAM. Ante el aumento de pacientes contagiados por el virus, los porteños manifestaron que durante los últimos días ha incrementado la presencia de personas en las calles. Sí, de hecho aquí nosotros siendo la fila, he visto gente comerciante ambulante vendiendo café, vendiendo dulces. Ahí usted ve los comerciantes ambulantes en la calle y nos obligan a hacer una fila para sacar una clave. Cantidad, cantidad. O sea, esto no sirve nada la pandemia que hay. Sí, la gente se puede enfermar igual. De todas maneras. Tras horas de espera y a minutos que la oficina de Chile atiende cerrar a sus puertas, un funcionario le solicitó a los usuarios la cédula de identidad para entregarle el código de activación, que debe ser ingresado a la plataforma web para recién obtener de manera definitiva la requerida clave única. Sí, me dieron un papelito. ¿Un voucher que tiene que ingresarlo a una página web? Sí, a una página web y de ahí inscribir el código. ¿Considera usted que se hace engorroso todo esto para solicitar trámites? Sí, mucho. Mucho. Porque la mesa fila, pues. Tres horas aquí, cuatro horas aquí paradas. Entonces es mucho. La espera y además ingresar ese número a una página web. Mucha gente que no se ubica. Exactamente. Mucha gente que no sabe. Meterse a la página. Yo tuve que pedir ayuda ahí para que me ayudaran a ver cómo puedo ingresar. Eso, el código de activación. ¿Qué proceso viene ahora? Meterse al sitio web y ingresarlo. Se hace engorroso todo el proceso, ¿no? ¿Cómo? Se hace engorroso todo el proceso. Sí, demasiado. Además de toda la espera que han tenido que realizar. Sí, demasiado. Toda la vuelta. El llamado a la calma por parte del Colegio Médico viene de antemano en la reiteración de las recomendaciones sanitarias que debemos considerar. Queremos hacer un llamado a no bajar la guardia en este momento. Que aquellas personas que se han cuidado con mucho esmero tengan la precaución de mantener la distancia física, usar correctamente una mascarilla como la que yo me estoy colocando ahora, o, por supuesto, lavarse las manos frecuentemente, de tal forma que si deben salir de su casa tengan menos riesgo de contagiarse. De acuerdo al último informe epidemiológico, Valparaiso continúa siendo la ciudad con mayor cantidad de casos a nivel regional, registrando un total de 91 decesos. No, 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 no. No, 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 no.